El fin de semana estuvo marcado por lluvias durante las tardes y noches, principalmente, lo que nos generó algunos incidentes, principalmente en la península de Nicoya, propiamente en el cantón de Nicoya y en el sector de Lepanto, así como en la zona sur de nuestro país, en Golfito particularmente. El día de hoy, las lluvias van a estar marcadas por el tránsito de la onda tropical número 17, lo cual nos va a generar, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Meteorológico Nacional, lluvias durante la tarde y noche, posiblemente en los sectores montañosos, en el Pacífico y en el sector norte, o zona norte y el Caribe norte de nuestro país. Hacia el miércoles se prevé nuevamente el tránsito de otra onda tropical, la número 18, por lo que los próximos días todavía vamos a estar bajo la influencia de lluvias, principalmente en la tarde y en la noche. Ante ello, la Comisión Nacional de Emergencias ha sido un llamado de prevención a la población, sobre todo a aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo. Mantenemos el estado de alerta verde en todo el territorio nacional.